Durante un debate presidencial que se realizó en la ciudad de Pereira, hizo solo presencia tres de los seis candidatos presidenciales que hay para las elecciones del mes de mayo. Germán Vargas Lleras mostró su apoyo a construir un segundo viaducto para conectar Pereira y Dos Quebradas, además de seguir con la construcción de las vías terciarias. Manifestó también que no está de acuerdo con las negociaciones del ELN hasta que este grupo guerrillero tenga acciones verdaderas de arrepentimiento. Tienen hasta el 7 de agosto para avanzar, pero a mí me parece que los helenos están repitiendo lo mismo que ya vivimos en el Canguán. Mientras en Quito negocian, en Colombia se fortalecen territorial y militarmente. Están apropiándose y de qué manera del negocio de la droga, de la cocaína, de la minería ilegal. No han demostrado tener el menor ánimo de avanzar hacia un proceso de desmovilización. Me preocupa adicionalmente qué es lo que se está negociando en el Ecuador, nadie lo conoce. Y me temo mucho que si el punto de partida de esa negociación fue el acuerdo final de La Habana, ¿a dónde van a llegar las pretensiones de esa organización? Por su parte, Sergio Fajardo habló sobre el trabajo que se debe realizar con los cafés especiales para que el departamento crezca tanto en materia turística como cafetera. Asimismo dijo que el batallón San Mateo, en su mando, se convertiría en un gran parque. Ya expliqué el fondo de estabilización del café. Entender que la apuesta por el café es una apuesta por el país. Entender que aparte del eje cafetero están Huila, Tolima, Nariño, Cauca, Antioquia, la Sierra Nevada de Santa Marta. O sea que intervenir el café es apostar al desarrollo de Colombia. En particular, avanzar en el proyecto de cafés especiales, que tengo la experiencia de haberlo hecho en Antioquia y que significa un valor agregado muy importante. Entonces, estabilización, las condiciones sociales del mundo del café, la nueva generación rural y la apuesta por los cafés especiales. Finalmente, el candidato Humberto de la Calle dice que se debe trabajar fuertemente por la clase trabajadora, además de continuar con todo lo relacionado con la paz. Recuperar una especie de clase media rural porque se nos están envejeciendo los cafetales y se nos están envejeciendo los cafeteros. En tercer lugar, el conjunto de acciones desde el Estado, que ya hemos mencionado en el debate, el traslado del Batallón San Mateo, el apoyo al aeropuerto Matecaña, las vías de comunicación y en particular vías terciarias, que son para mí las 4G de mi gobierno van a ser las vías terciarias. Pero, fundamentalmente, lo repito, una integración de la región del eje cafetero para constituir aquí una especie de conurbación, que puede ser el foco de crecimiento más activo de Colombia en función de ciencia, tecnología e innovación.